contra el expresidente Donald Trump por incitar el ataque al Capitolio se enviará al Senado el lunes. Esta acción desencadenará el proceso de juicio político contra Trump. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schomer, dijo que aún no estaba claro cuánto durará el juicio y cuándo comenzará. Temas que todavía están discutiendo con el líder republicano Mitch McConnell. El juicio coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa en el Congreso que incluye casi 2 mil millones de dólares en un nuevo alivio de COVID-19 para estadounidenses y empresas del país.